Un verbo que probablemente no existe directamente en el inglés y es el verbo estrenar, estrenar, ¿listo? Estrenar es cuando uso algo por primera vez, algo nuevo, entonces por ejemplo yo puedo decir Hoy estoy estrenando aretes, estoy estrenando, o sea I'm using them for the first time, I'm wearing them for the first time Estoy estrenando En Colombia hay una tradición de estrenar los 24 y 31 de diciembre ¿Qué quiere decir? Que las personas se vuelven locas por comprar ropa nueva para estrenar ese día Entonces usualmente las personas van y compran una pinta, una ropa, una cosa especial que van a usar, que van a llevar ese día Y estrenan su ropa en esas fechas especiales ¿Y tú? ¿Tienes una tradición como esta? Ok, espero que te haya gustado este video y nos vemos en otra ocasión ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!